de Europa Press. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué detalles conocemos acerca de este nuevo servicio? Pues sí, fue una información que dimos la semana pasada en Europa Press. Es una medida que, no sé si os acordáis, que nació de la idea de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, hace un año. En plena pandemia, es verdad que hubo un incremento de este fenómeno de usurpaciones de viviendas, sobre todo en chalés y tal, porque es verdad que en los pisos particulares es una problemática vieja en algunos barrios de Madrid, pero se han ido a otras zonas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el día de hoy en el País Vasco. Se han organizado en un municipio los vecinos para intentar echar a una familia que entró a una vivienda de una persona enferma y hospitalizada, dejándole sin casa. Este fenómeno necesitaba una respuesta y Ayuso, después de todo lo ocurrido en este año, no lo materializó el año pasado, pero sí lo incluyó en el programa electoral. Hablamos, como bien antes habíais avanzado, de una oficina que va a reunir en el 112 la Agencia de Seguridad y Emergencias a una serie de personas expertas en derecho jurídico-administrativo y también a responsables de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los ayuntamientos para dar una respuesta rápida. Será telefónica, será una vía de asesoramiento, porque es verdad que la Comunidad de Madrid no tiene las competencias de facto para poder echar a un inquilino de una vivienda. Eso es un proceso que primero nace de los tribunales y luego del apoyo de las fuerzas de seguridad. Sería una oficina, un teléfono en el que las personas víctimas de estas usurpaciones puedan llamar y de todo el laberinto jurídico que hay, pues le van a proporcionar información fidedigna de lo que pueden hacer para conseguir echar a esas personas indeseadas de sus casas. Esa iniciativa nos ha contado que se pondrá en marcha en los próximos meses, esperan que sea a finales de verano, pero bueno, veremos a ver cómo se materializa y en qué manera al final. Pero Julio, además de la información y de la coordinación con fuerzas policiales y asesoría jurídica para poder reclamar la devolución de su vivienda, tengo entendido que también van a poner a disposición pisos sociales para poder albergar a esos inquilinos temporalmente que se han visto desalojados de sus propias casas. Sí, efectivamente, es una medida que ya ha salido en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, otra de las promesas de Ayuso, bueno, otro de los colectivos prioritarios para esos pisos. Hay que reunir una serie de características, es decir, pues tener unas rentas que no sean muy elevadas, que la vivienda ocupada sea la primera, la de uso habitual de esas personas, que no tengan más casas, más propiedades en España y que lo denuncien, claro, que lo denuncien y que estén ahí detrás de intentar que le devuelvan su vivienda, que como tú has dicho antes, se puede demorar por cuestiones judiciales desde unos cuantos años, por eso las víctimas están recurriendo a empresas que se dedican, tipo el cobrado de fra, no voy a dar el nombre, pero todo el mundo sabe a la que me refiero, pues a presionar para que esa gente que está usurpando una vivienda, que ha conseguido con el esfuerzo las personas puedan volver a disfrutar de ella o a vivir simplemente. Frente a la preocupación mostrada por el Gobierno de Madrid, tanto el regional como el municipal ante este delito, contrasta la indiferencia de las autoridades nacionales que parecen no dar importancia a este problema. Hace unos días, en los desayunos Madrid de Europa Press, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, restaba gravedad al asunto al asegurar que las ocupaciones en la capital han disminuido este año y acusaba de excesivo alarmismo a otras fuerzas políticas. Sí, efectivamente, ahí lo contaban directas. En Madrid tampoco tan alarmante como se está haciendo desde algunas fuerzas políticas porque, por ejemplo, en Madrid-Ciudad en 2021, lo que llevamos de 2021 en comparación con 2019, pues ha reducido un 70%. En la Ciudad de Madrid, por ejemplo, estamos hablando para dar cifras reales de la situación y no esa campaña que se ha hecho alarmista de 486 viviendas ocupadas, se recuperaron 235 y 103 fueron lanzadas. Julio, ¿crees que el Gobierno Nacional está minusvalorando el problema? Lo está enfocando desde el punto de vista político. Es verdad que determinados partidos como Vox y también el PP, y os acordáis en aquel momento Ciudadanos, también se sumó al carro, fue el leitmotiv de alguno de sus lemas electorales. Por lo tanto, ella entiende que esto es una pura agitación política en un momento electoral como han sido las elecciones del 4 de mayo. Pues veremos qué es lo que finalmente ocurre, veremos si efectivamente esta oficina que se ponga en marcha en la Comunidad de Madrid puede dar soluciones y a ver si hay un poquito más de sensibilidad por parte del Gobierno Nacional. Don Julio de la Fuente, periodista de Europa Press, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, un saludo. Un saludo. Don José Francisco, ¿qué opina usted a este? Un problema como este tan grave como el de la Ocupación.